La guerra comercial que se avecina, producto de las políticas nacionalistas del nuevo gobierno estadounidense que encabeza Donald Trump, obligan a México a voltear a otras regiones del planeta. Dicen los especialistas que por lo menos el 75% de lo que importamos en alimentos a México lo hacemos de Estados Unidos. Esto nos coloca en una posición muy débil en cuanto a dependencia alimentaria de la Unión Americana. Por ello a la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio en el próximo mes de junio, no vaya a ser que Estados Unidos aprovechándose de esta autonomía en materia alimentaria de su parte con respecto de México, nos quieran endurecer algunas medidas comerciales que sin duda van a perjudicar a la economía nacional. ¡Gracias!